Y la Huaconada Marallira es una danza que se mantiene en Perú desde la época pre-incaica. Pese a esos intentos por desaparecerla, pues no lo han logrado. Durante la colonia ocurrió y el pueblo de Mito trata de mantener esta tradición... ...que ha sido denominada Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad. Con un golpe de autoridad, el Huacón Antiguo encabeza el recorrido. Lo acompaña a su corte. Todos representan a los ancianos de Mito, pueblo de los Andes del centro peruano... ...que cada inicio de año visitan a las familias de la comunidad. Son personajes que deben representar la moral, las buenas costumbres, corregir, sancionar... ...a los que se portan mal y más que todo dar ejemplo, dar ejemplo de la personalidad. El origen de la danza La Huaconada se remonta a la cultura huanca. Hace mil quinientos años. Cuentan historiadores que durante la colonia la danza fue prohibida... ...como parte del proyecto evangelizador de la corona española... ...tratando de eliminar el poder de los denominados huacones. Se ordenó a través del episcopado de Huánuco que se extirpara estas danzas... ...que deberían desaparecer. Aparentemente lo lograron, pero sin embargo en algún lugar... ...ha ido conservándose a través de sociedades ocultas, sociedades secretas... ...hasta que en la época de la república aparece otra vez. Si bien el origen de la Huaconada es el pueblo de Mito... ...esta se ha extendido hasta Bolivia por el sur y la Sierra de Lima por el norte. Sus propios cultores promovieron su denominación por la UNESCO... ...como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. No solamente es una cuestión de danzar, a su alrededor hay muchas cosas... ...que van uniendo, la artesanía, el trabajo de los tejedores... ...el trabajo de los talladores, de las personas que año a año están con la fiesta... ...que es una manera de unir al pueblo. Los danzantes pasan por un proceso de formación para luego comprometerse... ...en la conservación de esta tradición. Pese al reconocimiento internacional, los huacones aseguran no recibir apoyo del Estado... ...ni para su arte, ni para su pueblo Mito. Jaime Herrera, Telesur, Lima, Perú.